El Jifes no quiere volver loco, va Viver, envío para que venga mi carla. El número 7, si no me equivoco, Pulchensen, tira la pelota bien cruzada para la llegada del número 10, Dénige. Han cambiado posiciones, todavía no hay peligro en el área, todavía Velázquez no ha tocado la pelota, pero llega hasta ahí siempre Atlas. Son aproximados, son las amiguitas, son falta aquí. A la cara, 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 a la cara. Fomenta Batiata por la cruz, Daniel Batiata por la cruz, sí, apareció de nuevo Gastón Vendemos. ¡Venga, venga, venga, venga! Somos la plus 88.1 de todo el mundo, www.tomeplus88.1.com.ar Lo puede escuchar, puede disfrutar por ahora de este San Miguel 1. Atlas 0, Atlas 0 San Miguel 1. Pelota del número 8, estamos hablando de Guaricuyo, que quita la pelota para que la vayan a buscar González. Siempre alternativa González, me hace acordar a Chávez, siempre viene a parar la pelota. A medida de esto, sobre el sector izquierdo, estaba Miller, no puede, finalmente, intenta por el medio con Dennis y termina cortando muy bien Fardini. La pelota que viene para Chávez, en campo ya de Atlas, pelota larga para que corra el tanque que tiene San Miguel, va a llegar, termina cortando Franco Bruno, tirando la pelota lateral, despeñando a Chávez cuando se acerca. Lateral para San Miguel, en conclusión, cerca del área. Wassinger se acerca lentamente, acaricia la pelota y va a enviarla hacia el área, para que domine el número 10 de Willis, que no ha entrado en juego, el centro de Wassinger, para que se quede Ponce en lo alto con la pelota. Intente salir con Miller, sobre la izquierda no, para que espere y salga lentamente Atlas en los 30, del primer tiempo Gastón. se puede mantener informado siempre, puede leer el comentario del partido, en www.diario.com.ar también, nos puede escuchar a través de la web FN plus 88.1.com.ar. Termina cortando la pelota oficial a la mitad de la cancha. Todavía San Miguel no ha entrado en contacto, no ha generado situaciones claras, o por lo menos desde el juego, más allá de los pelotazos que ha tenido, como lo dijiste, la pelota que la tiene en su poder Atlas, habrá reposición de manos en la mitad de la cancha, línea central de marcatoria, que divide un campo del otro, el campo del ganador por ahora, San Miguel con gol de Chávez, el campo del local, el que va perdiendo 1 a 0, ganas a Miguel, recordemos, la tiene González a la pelota alternativa siempre, González toca para Hurcherson, la pelota que viene adentro para que llegue Dennis, y termina dominando Velázquez. Velázquez estuvo en duda hasta último minuto, en este partido, Batieta. Vamos a ver, la pelota viene mientras tanto para Dubini, sector izquierdo, engancha hacia adentro Dubini, le puede pegar al arco, sigue Dubini con la pelota, pelota adentro para que venga Chávez, y no podía finalmente, termina cortando Alonso, el mejor de San Miguel, me animo a decir en estos partidos, que ha jugado a partir del año 2014, pelota para Chávez, que estaba en offside, va a moja de todos modos, termina recuperando la pelota, Ficela no, termina recuperando el número 7, Furcherson, de Atlas, y ahora otra vez de San Miguel, es impreciso el partido, la tenemos, Manducha Mofar, que fue de contra la marca de Rejala, Rejala que deja la pelota para que venga, el único que va, Guaricucho, y ha cambiado el aire, con el fase que le había dado al Moreno, sin el Moreno, Fíjole Moreno justamente que se enoja, le dice, ¿por qué le penaliste antes cuando le estaba en offside, papá? Me dio la misma sensación, pero, de todos modos, terminó cobrando, en línea 1, Gabriel Bravo, recordemos el 2, Ismael, Parragués, el árbitro del partido, que por ahora no ha tenido complicaciones, Alejandro Ramírez, estamos por la cruz, por el 88.1, pelota que le cae, de arquero, arquero de Velázquez, Afonso, sale Atlas desde el fondo, Gastón. Con este resultado, y por ahora, ya midió 29 puntos, a uno de Muniz, que va a jugar mañana, y que todavía debe un partido, y 29 minutos, contra Paraguayos, que se jugará, el día jueves, en cancha de línea, espero, que le quita la ilusión, de quedarse un punto, por ahora, San Miguel, cuando finalice el partido, recordemos también, que están jugando, Cañuelas, contra Riestra, Central Ballester, frente a Chupanqui, Argentino de Rosario, San Martín de Bursaco, correspondiente a la fecha, 22 de la primera D, aquí, en cancha de Atlas, gana San Miguel, 1 a 0, desde los 9, gol de Brian Chávez, de Gastón, miro el reloj, 33, de la primera etapa, gana San Miguel, lo dijimos, impreciso el partido, por ahora, ya lo va a estar comentando, Batyata, la peina a Mossman, no puede dejar Menini, para nadie, la peina a Mossman, pero de todos modos, sale ahora Atlas, la pelota que viene para González, que la gana, y se va en el ataque, sobre el sector izquierdo, sobre todo, como siempre, Atlas, domina Miller, casi media luna, del área de San Miguel, termina cortando, Alonso, no puede con la pelota, está gritado, bien Purchensin, va a tirar el centro, le queda el número 8, le queda el 3D2, el número 8, no era Guaricuzzi, termina rebotando, en la indifensión de San Miguel, y habrá torno, el para Atlas, Batyata, hay que estar atento, que solo lo dejaron, como se equivocó, la salida a San Miguel, habrá tiros de esquina, sector derecho, 34 minutos, lo miro a González, parado en el punto del penal, viene para él, la pelota se le va, no, lo pasa, el número 7, la deslera, de Gustavo Godoy, que ya ganó, por segunda vez consecutiva, habrá saque de arco, que corresponde a San Miguel, Batyata, habrá que no dormirse, dice Batyata, sería el título, San Miguel se ha quedado, está planchada, en la seña Batyata, se ha ganado por segunda vez, consecutiva Godoy, no quiere que le involucren, en nada este Batyata, bueno, la pelota que viene, para que domine Wasinger, sobre el sector izquierdo, San Miguel que intenta jugar, con la sociedad de Alonso, y Misela, la tiene Carmelini, va para Moffa, no puede peinar la pelota, finalmente, le termina quedando, para que domine de nuevo Carmelini, Carmelini con la pelota, abre Paraguase, la cabecea, y se la baja Dubini, Dubini que mete la mano, no cobra el árbitro, se viene sobre el sector izquierdo, le hace la seña al niño, a ver si fue mano, tira al centro Dubini, va Chávez, lo pasa la pelota, le va a quedar a Fisela, le pegó, y cerca, cerca del palo derecho, la pelota, y el envío de Fisela, agarrando el rebote, de rebotero, buen remate de San Miguel, fue buena esta, sí señor, la alternativa siempre, Dubini por la izquierda, Chávez al medio del arco, al medio del área, siempre parado, sobre el punto del penal, siempre provoca, siempre genera Chávez, el envío de Fisela, fue una de las llegadas, más claras que tuvo San Miguel, más allá del gol, en 35 minutos, le contabilicé, dos jugadas, de riesgo que tuvo, el trueno verde, pero bueno, va ganando 1 a 0, quien es guitarro bailado, va Júchez con la pelota, por el sector derecho, termina cortando, muy bien, y por hace, ahora va Guasi, y lleva la marca, la tiene de todos modos, Atlas, con el número 10, Dennis, se hace, Agui señor, del partido, termina cortando, muy bien, Kipesi su posición de lateral, por la derecha, le queda para Carmenili, anillo central, se frena Carmenili, piensa, toca para Fisela, Fisela con la pelota, larga para que vaya, Mos Pan, estaba pequitado finalmente, pero Lucas Ponce, dice Mía, se queda con la pelota, el largo del envío para Mos Pan, pero intenta San Miguel, intenta atrás, Lido partido, tarde de sábado, por la plus, por la 88.1, desde San Miguel, la pelota para Pejano, número 3 que se presenta, termina Cordobo, un único Horacio, con Topside, marcado por Gabriel, por Abos, con tercera vez consecutiva, no dio la sensación, no dio la sensación, ante la luna, siempre levanta, ante la luna, siempre levanta, ante la luna, en línea 1, Daniel Bravo, el número 2, Ismael Parragui, que no ha tenido, mucha participación, ni incidencia, en el juego, directo para San Miguel, saca Velázquez, la pena Chávez, le cae a Poncio, el arquero que tiene Atlas, el equipo local, aquí en General Rodríguez, con la número 1, en su espalda, saca con pierna derecha, más allá de la mitad de la cancha, busca González, González que no puede, contra la marca de Guásica, parecía falta, dice que no, el árbitro, domina Dubini, la pelota para Ficela, no se la agraba a Ficela, porque le cometían falta a Dubini, engancha hacia adentro, tira la pelota para Chávez, termina cortando, y cerrando bien, rejala el número 3, la pelota que le cae a Atlas, y se ha seguido de vuelta el partido, pelotazo largo, para que vaya a buscarla, Fulchensen, domina con el pecho, adentro está metido González, corta muy bien Guásica, Guásica con la pelota, quiere evitar el córner, termina cortando Fulchensen, habrá saque de arco, que corresponde a San Miguel, insisto, en 38 minutos, buen partido de Christian Guásica, un. 38 minutos, ganas a Miguel 1 a 0 Gastón. Fecha 22, mañana juega Centro Español, frente a Lugano, en la cancha de Lugano, como lo que hay Centro Español, Deportivo Paraguayo, que lo tiene unida, y Muniz, va a estar, va a estar haciendo de local, es Puerta Nuevo, frente a Sportivo Barracas, aquí San Miguel gana 1 a 0, 38 minutos faltan, aproximadamente 8 minutos, para que termine 7, reglamentariamente, que queda González, una pelota servida, remata con Zurda, cerca del palo derecho de Velazquez, que hace Vista fuerte, que hace Vista fuerte, Velazquez parece, inmutable, que nada lo toca, pero la pelota, casi, es un palo derecho, del arquero de San Miguel, la sopló para que salga, sin dudas, una situación que no esperaba, que no esperaba, el número 8 González, mientras la gente pasa, y pasa viendo el partido, intentando que San Miguel, pueda aquí, por lo menos, llevarse los tres puntos, para que nos quede cerca, de la zona de reducido, cuando es amonestado, ¿quién? Carmelini, ¿sí? Segundo, en el partido, Esteban Carmelini, primero en San Miguel, recordemos, también amonestado, Gustavo Godoy, por el lado, del equipo local, por el equipo, de Atlas, va a haber tiro libre, que corresponde, al equipo local, al equipo, que pierde 1 a 0, en dotición de local, el número 6, Gustavo Godoy, justamente, amonestado, acomoda la pelota, ¿a quién vendrá? Lo veo en la media luna, ya González, siempre a referencia, lo veo sobre el sector izquierdo, a Miller Moreno, vamos a ver para quién, le termina enviando la arca, para que vaya Dennis, quiere dominar Dennis, pero la pelota se va, muy abierta, se terminó siendo la pelota, va a reponer, Wassenheuer del fondo, en 40, gana San Miguel 1 a 0, con gol de Chávez, ¡Vamos! 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 Sale Quípez, cruza la mitad de la cancha, corta bien, tiene buen partido también Quípez, la pelota que le va a quedar a Mosman, para que vaya a tirar el centro, va Chávez por el área, se demora Mosman, tira con zurda, se demoró, y ahora sí, viene para Chávez, salta, rechazando Rejala, le queda Alonso, remata Alonso, ahora para Mosman, que está en offside, que está en offside, lo marca Ismael, Parragués, buena situación de San Miguel, no la puedo concretar, se demoró, otra pañeta. 41, gana San Miguel, faltan 4, malos que adicione, Alejandro Ramírez, por ahora parece, tenemos controlado el partido San Miguel, pese o no haber sido más, Juácil, que lucha contra González, contra el cantante, que tiene Atlas, protesta González, contra línea 1, Gabriel Bravo, protesta que había sido, para Atlas, y termina siendo amonestado, no, el que me pareció, el que más protestó, porque González había protestado, con énfasis, con ímpetu, y finalmente se combinó, ligando a la amarilla, el número 10, Gonzalo Deniz, el segundo amonestado, de Atlas, Gonzalo Deniz en 10, y recordemos, Gustavo Godoy, por el lado de San Miguel, simplemente, Esteban Carverini, 88.1 FM Plus, se puede mantener informado, por, diarioplus.com.ar, siempre las noticias fresquitas, el comentario del partido, y allí lo va a poder leer, Romina González, ataca Atlas, viene para mí, la profe del Espíritu, el número 7, escúchense, que otra vez, hace vista fuerte Velázquez, la pelota se va rozando en su mano, el cual lo que escuchó, como viene conrado Velázquez, ¿no? Las dos llegadas más claras que tuvo, fueron a Roles de San Miguel, y a Atlas, que está haciendo mérito, para perder el partido, y a San Miguel se está quedando, y se está quedando, como en los últimos partidos, señoras y señores, que escuchan la 88.1, suban los números, pero San Miguel se está quedando otra vez en el partido, ya ha llegado dos veces clara, Atlas, que es como, lo hemos marcado, como lo ha dicho Paquillata, los dos, el artículo de San Miguel miró, las dos llegadas claras, el artículo de San Miguel miró, y tuvo fortuna, para que no convierta, el equipo de generación, del gobierno, tanto, dan el 20 minutos, gana San Miguel, un acero bilateral, a favor, en tres cuartos de cancha, zona de atraque, viene para Mosman, que parece no despegarlo, el cielo cuando salta, Piti Mosman, lo veo, un partido en el partido, al número 11 que tiene San Miguel, y tengo el partido que no ha hecho un gran partido, tanto a caninas tampoco, Emiliano Mosman, no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir, la pelota que le queda, al incorpora, asesora defensiva, Trastavilla, pero termina secando, domina el 11, número 5 de San Miguel, busca apoyo en Velázquez, que va a rechazar con pierna zurda, más allá de la mitad de la cancha, sobre el sector izquierdo, para que vaya, Mosman, justamente, que termina perdiendo, contra la manga, de Facundo, presentado, la verdad lateral, para San Miguel, 44, miro el reloj, nos conviene que termine el primer tiempo, pelota, que le corresponde a San Miguel, saque de manos en la mitad de la cancha, Guasichel, que otra vez la envía para Mosman, queda corto, termina sacando en defensa a Bruno, le cae a González, el número 9, el granote, que tiene Atlas, siempre en referencia, siempre en referente, la tiene Miguel, sobre el sector izquierdo, y sale Atlas, toca el número 8, Guaricullo para Miguel, la titular, va corriendo contra la marca, ¡Ehhh! ¡Lencheado! 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 a favor de Atlas, es clarísimo, ya acá hay clarísimo, ché, pero el brazo es bueno, ¡Lenche! ¡Lenche! ¿Esto es que se escucha clarísimo? Alejandro Ramírez, termina por, por amorectar, a Miller, a Miller, de... Aparentando una simulación que bueno... 45, ganas saliendo 1 a 0. ¡No, no, no! ¡Ladrón! 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 Se lo ocurría en alguno me puede elston. No es un vacation, pero... ¡Ladrón! Diego... Está laboral de parte de la vida nosotros aquí arquitecta. ...la taquemos de frente. Hab instalado injustamente... ...Mila, Moreno... ...después de la falta de cruces de Eliporácea que merecía la amonestación... ...generalmente una más a favor de Sanmiguel. Me da escuchar en el envío largo... que tendría que haber sido amonetado uno de los centrales de San Miguel que van a tener un trabajo en el segundo tiempo y terminan amonetando al delantero quizás más peligroso y pendicional ahora de Atlas. Hay que ser justo en la vida. La pelota que le cae a Charles, que le estaba en un fall habrá reposición. Ha encargado Luciano Poto. Lojita Ponce también. Se tiene acta. Toma la pelota entre sus manos. Se va a venir en el río otra vez. Vistándolos al igualmente a González como referente. Miller, Morena abierta sobre el sector izquierdo. Si llega, es una buena ocasión. Vamos a ver qué hace. Ponce con el río largo. Para González. Le queda la pelota justo y se la mete adentro. A todos, a militares de Atlas. No puedo buscarla a González. Pero no puedo buscarla a todos lados. Termina el primer tiempo. El general no...